Vamos a empezar el programa desde China, una ciudad que se llama Xiapu. Un pueblo en realidad donde la gente vivía de la pesca y de la agricultura, pero tocaron fondo. Estaban en una crisis económica muy fuerte y se convocó a un grupo de personas para pensar en distintas alternativas. La solución que encontraron fue increíblemente original y eso convirtió a Xiapu en un punto turístico en China y por supuesto el turismo le genera muy buenos ingresos. Estas imágenes son de ensueño, un paradisiaco lugar donde agricultores y pescadores viven como si el tiempo estuviera detenido hace cientos de años. Se trata del condado de Xiapu, en la provincia de Fujian al sur de China, que en la última década se ha convertido en uno de los lugares más solicitados para viajar en el mundo. Gracias a increíbles fotografías publicadas en las redes sociales. No me importa mudarme a un lugar así, un lugar en el que todos viven bien. La gente es amable, se respetan, ayudan desinteresadamente, no por dinero. Este es un lugar donde me mudaría. Este es el testimonio de uno de los recolectores de algas gigantes de Xiapu. Un recurso natural que junto a la pesca se convirtieron durante décadas en el motor de su economía. Así es como sembramos las algas, cuerda tras cuerda. Los tirones se hacen todos manualmente. En 2009 todo colapsó por el mal manejo y el cambio climático. Este año llueve demasiado por lo que las algas se han podrido. Nuestra cosecha de este año es un 30% menor a la del año pasado. Al desaparecer sus principales actividades productivas, el gobierno de Xiapu tuvo la genial idea de sacar provecho al turismo rural, transformando la extraordinaria belleza de su bahía en la mayor puesta en escena fotográfica del mundo. No son campesinos los que aparecen detrás de tu imagen. No son pescadores los que están allí. Muchos son jubilados a los que les dieron trabajo. Actores. Extras. Todas las personas que aparecen en estas fotografías perfectas son actores contratados por el condado de Xiapu para simular el trabajo rural que realizan los verdaderos pescadores y agricultores del pueblo. Una farsa muy bien montada por especialistas de la fotografía y productores audiovisuales que muestran una vida idílica alejada de la realidad. Este es uno de los lugares más populares de Fujian y ya veo por qué. Este condado en su conjunto es muy popular entre los fotógrafos. El paisaje es increíble. Por cierto, nunca había visto algo así. Desde que en Xiapu observaron el potencial de las redes sociales y crearon, según ellos, el mejor sitio para la fotografía en el mundo, todo cambió. Cada día un promedio de 500 turistas llegan al lugar luego de pagar 5 dólares por persona solo para capturar imágenes en los miradores de la bahía. Un guía dirige todo. A través del teléfono se comunica con los actores para que a la llegada de los visitantes todo esté listo y simulen la vida rural de antaño. Todo esto es conocido por los turistas. Los agricultores que aparecen en estas increíbles fotografías son actores y los lugares han sido previamente diseñados por especialistas audiovisuales para que los turistas puedan captar la mejor luz, sombra y encuadre en sus fotografías. Para ello, en cada puesta en escena tienen paneles informativos con muestras de la imagen que pueden retratar. Todo esto fue montado por la Agencia de Turismo del Condado que tiene extras a los que hace caminar en forma de círculo para que parezca que son campesinos trabajando. Tiene quemadores de paja, trabajadores que trabajan de quemadores de paja que lo que hacen es generar una especie de neblina para que las fotos sean óptimas y tiene guías que van llevándote en diferentes puntos indicándote cuál es el ángulo en el que tenés que tomar esta imagen para tener esta experiencia de un pueblo tradicional de la China rural. La campaña a favor del turismo rural ha brindado resultados. Siapú atrae hoy en día 10 veces más turistas que en 2009 y está dispuesto a seguir cobrando por sus idílicos escenarios mientras continúa el interés de las personas. Este lugar tiene la costa más hermosa de China y es uno de los 10 mejores lugares para la fotografía de paisajes en China. Está frente a las montañas, frente al mar, tiene un paisaje pintoresco y un clima agradable y ha sido conocido como una tierra de pescado y arroz. Es un condado costero con una cultura floreciente. Muchos emprendimientos como este hospedaje han crecido sustancialmente y es que los turistas no paran de llegar. Habíamos trabajado en Berlín durante 16 años y finalmente tomamos la decisión de regresar a nuestra ciudad natal, Siapú, con el objetivo de presentar nuestra belleza natural al mundo exterior. Las imágenes de Siapú han ganado innumerables concursos y se han convertido en Instagram en la más compartida de esta red social. Durante muchos años, los amantes de la fotografía pensaron que sus imágenes eran una captura de la vida real. Sin embargo, hoy se sabe que los agricultores y pescadores forman parte de la puesta en escena más grande del mundo. El fenómeno de Siapú ha llenado las redes sociales. Muchos critican esta iniciativa porque dicen que es una farsa lo que se presenta, pero la mayoría alaba el ingenio. El fenómeno de Siapú ha llenado las redes sociales.